Naomi Home presenta a Vancouver, árbol de navidad artificial. Los pinos de conos y las vallas agregadas facilitan llenar su árbol de navidad. Díganle adiós a la molestia del complicado montaje. Este árbol viene con luces LED, lo que hace que la instalación sea muy sencilla. Haga que su temporada festiva sea realmente inolvidable con Vancouver, árbol de navidad artificial de Naomi Home. Este árbol de navidad viene en varios tamaños como 4 pies y medio, 7 pies y medio y 9 pies. Gracias por acompañarnos. Si eres nuevo, suscríbete a nuestro canal, dale like a este video y comparte para obtener más contenido de Naomi Home. Recuerda, el enlace del producto y más en la descripción. ¡Gracias! ¡Gracias!